¿Sabías que Diego Armando Maradona jugó un partido con la camiseta de Belgrano de Córdoba a los pocos días de haberse consagrado campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de México? A día de hoy parece completamente imposible que esto vuelva a pasar con algún jugador campeón del mundo. Nos resulta imposible pensar que esto pueda suceder con Di María, con Messi, con el Diego Martínez, de jugar un partido a pocos días de conseguir el máximo logro futbolístico y con un equipo con el que no tienen nada que ver a lo largo de su carrera. Y no, no estoy comparando a Messi con Maradona, estoy comparando los contextos. No sean tontos. Bueno, esto sucedió y nos tenemos que remontar para esta historia hasta 1986. Era el 10 de julio de 1986, apenas 11 días después de que la selección argentina derrotara a Alemania 3-2 en la final de la Copa del Mundo en el estadio Azteca y que Diego Armando Maradona pase la inmortalidad del fútbol como uno de los mejores jugadores de toda la historia. 11 días después de aquella gesta, el 10 llegó a la ciudad de Córdoba para jugar un amistoso con la camiseta de Belgrano. El amistoso enfrentaba a Belgrano de Córdoba y al club atlético Vélez Arfiel, partido que contaba también con la presencia de otro jugador campeón del mundo como uno era José Luis Cuchufo, que estaba jugando en Vélez. El motivo del amistoso, muy simple, recaudar dinero para el patronato de la infancia de la ciudad de Córdoba. Todo lo que conllevó la organización del partido y el evento en sí fue caótico. El amistoso fue confirmado y anunciado oficialmente el 8 de julio, es decir, 48 horas antes de que se dispute el partido. Fue tan inesperada la noticia y como no había redes sociales para poder chequear la información, mucha gente no se creyó que realmente Diego Armando Maradona vendría a Córdoba a jugar un partido amistoso y por eso decidió no ir a la cancha. Además las entradas no tenían precio de un partido amistoso. Los boletos costaban entre 3 y 12 australes, lo que equivaldría a 3 y 13 dólares aproximadamente. Y varios hinchas de Belgrano, varios piratas, prefirieron ahorrar ese dinero para ver el debut del equipo en la B Nacional 10 días después, ante Dubla Hay de Pergamino. Debido a esto el viejo Chato Carreras no lució completamente repleto para ver el amistoso que contaba con la presencia de Maradona y se cortaron más de 22.000 tickets para ver el partido. La visita de Diego Armando Maradona por Córdoba fue muy corta pero intensa. El 10 no descansó en ningún momento desde que llegó a la provincia hasta que terminó de jugar el partido. Llevó a las 3 de la tarde de ese 10 de julio a la ciudad de Córdoba junto a su representante Guillermo Coppola. A las 5 y media visitó al intendente Ramón Mestre Padre y fue declarado huésped de honor del pueblo y gobierno de Córdoba. Más tarde se dirigió hacia la casa de gobierno en donde recibió la distinción de ciudadano ilustre en manos del vicegobernador de la provincia. El partido originalmente estaba programado para las 8 y media de la noche pero debido a la cargada agenda que tuvo Diego Armando Maradona en ese día y a los problemas de tráfico que tuvo para llegar hacia el estadio se demoró un rato más el encuentro. Una de las leyendas populares dice que el amistoso fue organizado por uno de los jugadores de Belgrano Jorge Gallego Vásquez y contó con el patrocinio de la empresa Atlantic Travel Tour la empresa que se encargó del traslado de Diego Armando Maradona y por eso en las fotos podemos ver que Diego Armando Maradona lleva en la camiseta la publicidad de esa empresa y no la publicidad de Giorgalos que tenía el resto de los jugadores de Belgrano. A las 9 y 22 de la noche recién Diego Armando Maradona salió a la cancha con la camiseta de Belgrano y estuvo acompañado de uno de los equipos más históricos de toda la historia del club cordobés y contaba con muchos jugadores que marcaron historia en Belgrano y en el fútbol argentino el equipo contaba con Juan Manuel Ramos en el arco en la mitad de la cancha estaba Juan José López sí, JJ, el mismo JJ que fue técnico de River en la promoción en la que el millonario desciende a manos de Belgrano de Córdoba lo que son las vueltas de la vida José Luis Villarreal que jugó en la selección argentina jugó en el Atlético Madrid, jugó en Boca Abel Darío Blasón que es el tercer máximo goleador de toda la historia de Belgrano y en el plantel también había nombres como Julio César Villagra uno de los máximos ídolos de la historia de Belgrano y el nombre del gigante de Alberdi y Germán el Tato Marteloto enganche que jugó un partido en la selección argentina un amistoso contra Inglaterra en Wembley en el que usó la camiseta número 10 en 1991 este es uno de los equipos más recordados de toda la historia de Belgrano ya que un par de meses antes, en abril de 1986 el Pirata obtuvo el regional de ese mismo año derrotando en la final a Olimpo de Bahía Blanca por 3 tantos contra 2 ya teníamos a Diego Armando Maradona en la cancha un campeón del mundo, faltaba el otro ¿dónde estaba Cuchufo? era la pregunta que se hacía todo el mundo en el estadio Chateau Carreras y la explicación es muy simple Cuchufo cuando se enteró de la organización del amistoso estaba de vacaciones en Bariloche descansando con su familia después de obtener el título del mundo y tuvo que viajar rápidamente a Córdoba cancelar sus vacaciones para disputar el amistoso inclusive hubo muchos rumores de que iba a llegar al estadio tirándose desde un helicóptero en un paracaídas completamente insólito al final no hubo paracaídas y a los 19 minutos del primer tiempo Cuchufo llegó al estadio José Judica era el técnico de Vélez y dijo esta noche todos los aplausos son para Diego Maradona eres el protagonista de la noche según recordó Enrique Bianco ex defensor de Belgrano que estuvo en ese partido el Diego ingresó al vestuario con sus botines Puma como siempre dio un par de vendas y empezó a saludar a uno por uno de todos los jugadores e integrantes de la delegación pirata y se quedó hablando con ellos como uno más como si fueran compañeros de toda la vida una cosa que es muy común con todas las personas que coincidieron en una cancha con Diego Maradona o que coincidieron con el Diego que dicen que siempre el Diego te hablaba como si fueras un conocido de él de toda la vida el partido fue solo una anécdota dentro de este gran relato no importó ni el resultado, ni el juego ni los jugadores que no sean Maradona el resultado final fue un 1-1 y lo importante para toda la gente en el estadio era ver a su gran héroe de la conquista del Mundial de México incluso hubo un par de jugadas en las que Diego Armando Maradona dejó desparramado a sus rivales haciendo una especie de remake del gol a los ingleses aunque desgraciadamente el Diego no pudo marcar ningún tanto en esa noche inclusive Diego Armando Maradona erró un penal y lo estrelló contra el palo en el segundo tiempo al día siguiente el escritor Juan Fortunato publicó luciendo la celeste en una noche eterna erró un penal es que hay colores que pesan demasiado y el celeste es uno de ellos la visita del Diego por Córdoba también nos dejó varias perlitas y curiosidades ya mencionamos dos el patrocinio de Giorgalos y Atlantic Travel Tour en las camisetas Juan José López jugando para Belgrano de Córdoba y hay otra más curiosa y es que en la foto que estamos viendo ahora de todo el plantel de Belgrano podemos ver en uno de los costados a Andrés Fassi que era preparador físico de aquel equipo de Belgrano actualmente Andrés Fassi es presidente de Talleres de Córdoba clásico rival de Belgrano lo que son las vueltas del fútbol aunque este partido no tuvo la repercusión debida por varios motivos principalmente el tecnológico no hay registro audiovisual ninguno del partido solo hay las fotografías que vimos a lo largo de todo el video pero no hay ningún video sobre alguna jugada o algún momento del partido esto debido a que el partido no se televisó ni en vivo ni en diferido cosa que hoy parece totalmente increíble e insólita no nos podemos imaginar hoy un partido de Maradona aunque suena amistoso que no se vea por ningún lado parece increíble otra curiosidad que también nos dejó el partido es que tiempo después Dalma Maradona fue homenajeada y recibió el carnet de socio honorífico de Diego Armando Maradona después de que el 10 pase a la inmortalidad Dalma también recibió varias fotos del partido y una réplica de la camiseta que usó el Diego esa noche la mayoría de toda esta información es sacada del periodista Gustavo Farías en la enciclopedia Viejo y Glorioso del Grano y muchas de las fotografías son tomadas también de la gente de prensa y del Museo Histórico de Belgrano y así pasó el video hablando de cuando Diego Armando Maradona jugó un partido con la camiseta de Belgrano espero que les haya gustado si les gustó este video quieren más contenido de este estilo denle me gusta y suscríbanse al canal de YouTube de Sobre la Chicharra yo soy Tucci de Sobre la Chicharra les mando un beso les mando un abrazo nos reencontremos en el próximo video bye bye